Con motivo de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, la conferencia del Episcopado Dominicano expresa su profunda satisfacción por el comportamiento cívico de nuestro pueblo que desde muy temprano acudió a las urnas a mostrar su sentido de responsabilidad, incluso desplazándose desde lugares muy lejanos para cumplir con su deber. Lamentamos que la conducta ejemplar de nuestro pueblo se viera frustrada por los lamentables hechos que provocaron la suspensión del proceso electoral. Es indudable que lo acontecido empaña la larga tradición democrática de nuestro país. Consideramos que es el momento oportuno para que tanto las autoridades competentes como líderes políticos se muestren a la altura de las circunstancias. Es tiempo de deponer intereses particulares y dar preeminencia a los genuinos intereses de la patria. Es urgente favorecer un clima de confianza que propicie el diálogo para la búsqueda de consenso a fin de dar cumplimiento a lo previsto por la Constitución y las leyes. Hacemos un llamado a nuestro pueblo y especialmente a los líderes políticos mantener la calma y la sensatez. Exhortamos a la Junta Central Electoral clarificar en un tiempo prudente lo sucedido. Invitamos al pueblo cristiano a orar con nosotros por un clima de paz, desarrollo y armonía social y así lograr la consolidación de nuestras instituciones democráticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!